Miren, no lo decía Alfonsín, pero lo digo yo. Yo creo que la calidad de la política se pone a prueba por su capacidad, en primer lugar, de generar condiciones para el diálogo. El diálogo permite consensos y evita problemas. La falta de respeto, la confrontación, la agresividad, genera problemas. La capacidad, digo, de la política, la calidad de la política, es que nuestra cosa, desde luego, tiene que ver con la capacidad para el diálogo. Quienes crean que la turma siempre la tiene el otro que revise el diálogo. La calidad también de la política tiene que ver precisamente con la capacidad para el diálogo. La calidad también de la política tiene que ver con la situación y con la discapacidad. La calidad de la política, digo, ¿qué es lo que tiene? La calidad de la política, digo, ¿qué es lo que hace? Gracias. 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 Gracias.